¿Qué pasa con Leonardo Sbaraya? Tras estar un tiempo radicado en España por estar filmando la séptima temporada de, Élite, junto a Valentina Cenere, Leonardo Sbaraya se enfrentará a un nuevo desafío actoral, en donde se pondrá en la piel de unos de los presidentes más controversiales que tuvo nuestro país, Carlos Saúl Menem. La nueva serie, M-Envuelve, saldrá por la plataforma de Amazon Prime y será dirigida por Ariel Winograd, íntimo amigo del actor, además cuenta con los derechos de Zulemita. Hasta el momento no se conoce quiénes formarán parte del reparto en el nuevo proyecto de la cadena digital. La historia estará centrada en la vida del presidente, su historia, sobre sus comienzos y orígenes en La Rioja y cómo fue su llegada al gobierno. El rodaje comenzaría en junio a septiembre de este año, así que con suerte podremos ver a Leonardo Sbaraya el año entrante interpretando a unos de los presidentes más queridos y odiados que tuvo la Argentina. ¿Qué papel importante interpreta Leonardo Sbaraya en Élite Élite es una de las series más exitosas de España? En la quinta temporada integraron a Valentina Ceneré, quien interpreta a Isadora. Ahora Leonardo Sbaraya estará entre sus protagonistas en la séptima entrega. Desde Netflix anunciaron, la Asociación de Padres y Madres de las Encinas tiene un nuevo miembro. Leo Sbaraya será el padre de Isadora en Almohadilla Élite 7, acompañada por una foto de Leo y Valentina en el set de filmación. Las grabaciones de Élite comenzaron en octubre de 2022 y el actor encarnará al padre de Isadora, una chica extrovertida y apasionada por la música, pero un tanto atormentada a causa del abuso que sufrió en manos de unos compañeros de las Encinas. DMS DMS